Saludos para todos amigos de Trabasteca, buenas tardes en el país, doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se ve el calendario, el duelo contra Messi, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida... ¿Qué onda cracks? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de San Luis se enfrenta a la América en los cuartos de final. Cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de la América vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de los cuartos de final no serán transmitidos, y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de la América... Y es que amigos, damos inicio a los cuartos de final, y en esta ocasión amigos, el Atlético de San Luis recibe en cancha del Estadio Alfonso Lastras a las Águilas de la América. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de San Luis se enfrenta al equipo de la América en los cuartos de final de ida. Así es cracks, el San Luis recibe en cancha del Estadio Alfonso Lastras a la América. Amigos, este partidazo se va a jugar este miércoles, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, los dirigidos por el Tano Ortiz, como recordaremos, las Águilas vienen de cerrar el torneo de manera perfecta, vienen de vencer a domicilio al equipo de Juárez un gol a cero. Así es cracks, las Águilas terminaron el torneo en la segunda posición de la tabla general con 34 puntos, por lo que el día de hoy amigos, buscarán sacar el triunfo para llegar con ventaja al partido de vuelta. Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis, el San Luis viene de vencer 3 goles a 1 al equipo de León en el repechaje, por lo que amigos, ambos equipos llegan motivados, pero cracks, en esta ocasión las Águilas de la América son mis favoritas para avanzar a las semifinales. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Atlético de San Luis, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver única y exclusivamente por la señal de ESPN, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.